Laura Huarcayo vivió un incómodo momento en el programa Mande Quien Mande, luego que Carlos Vilches, más conocido como La Carlota, le cortara el cabello como parte de una secuencia para cambiar el loop. En esta nota veremos por qué motivo La Carlota le cortó el cabello a su excompañera Laura Huarcayo durante el programa Mande Quien Mande. La modelo estuvo como invitada especial en el programa, donde recordaron sus inicios en la televisión. Precisamente, Laura se encontraba hablando de su rubia cabellera, cuando el comediante se le acercó con la tijera en mano. La modelo quedó en shock. Al percatarse el humorista le había cortado un mechón de cabello frente a cámaras, ya que en un primer momento pensó que todo se trataba de una broma. Le vas a cortar el pelo, por favor. No, yo confío en la Carlota, me han dicho que es buena estilista. ¿No? ¡Carlotita! ¡Oye! ¡Oye, Carlotita! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me estoy cortando! ¡Carlota, me muero! ¡Carlota! ¡Carlota! ¿Qué te pasa? ¡Pipa! ¡No! ¡Para! 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 Por su parte, la Carlota justificó su broma señalando que se toman muy en serio sus personajes y que su función era crearle un nuevo look. ¡Pregunta! ¡Para! 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 ¿Te hubieras cortado siquiera en el otro bloque? ¡Para! 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 Laura Huarcayo no tuvo más opción que tomar el incidente con buen humor. Bueno, como es el día de la amistad, del amor, yo perdono a mi Carlota porque no hay nada más viva para el león que la amistad. La Carlota se reencontró en vivo en pleno set de Mande Quien Mande con la ex conductora de televisión Laura Huarcayo. Ambos recordaron su época de Lima Limón y no dudaron en lanzarse piropos, hasta vacilaron a María Pía Copelo con su edad. El curioso momento se dio cuando Laura Huarcayo tildó de chibola a María Pía Copelo. Esto ocasionó que Carlos Vilches la detuviera para dejarle en claro que ambas tienen casi la misma edad. ¿Ah, sí? Pero, Pia, tú eres más chibola. No, pero igual. Ah, mira. No creas, hijita. ¿También tiene 40 contigua? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Lo dijiste en el primer programa. La Carlota, yo empezó haciendo la casual, ¿no? Ah, sí, claro. Laurita y eso. ¿Pero si la dos toñas? ¿La dos cantías? ¿La dos cantías? Yo la escuché y a mi hijo que tenía 40. 46. Ah, estamos por ahí. Claro, hijita. En otro momento, la Carlota no dudó en elogiarla destacando las curvas de Laura. Tres hijas, porque estás pero... Estás pero... Oye, ¿qué? No estás, hija, estás crecido todo. Oye, no sé por qué hace tres años me agarró el desarrollo. Sí, sí. Tengo más curvitas. Sí, sí, sí. Siempre he dado cuenta. O sea, que ya de grande te pones pero más fuerte todavía. ¿Qué está pasando? Estás soltera. Soltera. Chicos, Laurita está soltera por si acaso a sus casas. Pues allá lo saben, ya. Por otra parte, María Pia Copelo y Timoteo se reencontraron en vivo en el programa Mande Quien Mande, y hasta bailaron la tan recordada canción infantil El Semáforo. Ambos tuvieron emotivas palabras al recordar su época donde dirigían un show infantil en la televisión, aunque sin embargo, fue El Dragoncito quien recordó a Karina Rivera. Oye, Timoteo, ¿cuántas cosas hemos vivido juntos, la verdad? ¿Cuántas cosas pasamos? ¿Nos despedimos en qué año fue, te acuerdas? Claro, que me acuerdo. En el dos mil... En el dos mil seis, fin de dos mil seis. ¿Cómo pasan los años? Estás igualita. Bueno, aprendimos muchísimo a querer siempre a los pequeños porque por ellos estábamos siempre en la televisión. Es una generación, Timoteo. Por supuesto. Es una generación. No nos olvida porque ahora que hemos vuelto, bueno, que hemos vuelto con Karina a los eventos. Claro. Bueno, por participar con ella. La gente recuerda mucho, todo, todo. Mira, Timoteo, tú tienes muchas amigas. Ese es cierto. Muchas amigas. La reacción de Pia fue inmediata y atinó a asegurar que Timoteo tiene muchas amigas, en referencia a la animadora infantil. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.